Nos vamos a ir a tribunales donde ya desde temprano está nuestro móvil instalado Andrés Oviedo con la cámara, Marcelo Ortiz con el micrófono para tratar de ir desentramando, desentrañando lo que pasa por Taza dentro de la décima audiencia en el juicio que se sigue por el caso Nora Dalmaso con el único imputado Marcelo Macarro. Temprano en la mañana se conocían los declarantes de hoy, estamos hablando de María del Carmen de Mañasco, Justo César Mañasco, habrían sido esposos, Iván Aznar, un médico, Jorge Manuel Rocha, otro médico, médico que por ejemplo en un caso fue el médico de Alicia Asid cuando se le determinó la patología ante la cual en principio no podía declarar y el médico es Aznar, es el que determinó también lo mismo, la patología que determinó que Nene Gracia y la mamá de Nora no pudiese declarar. Bueno, ellos han sido llamados a declarar, por su parte María del Carmen Mañasco, Justo César Mañasco eran amigos de Marcelo Macarrón, estaban viajando cuando ocurrió lo del torneo de golf. Esta gente ha sido llamada a declarar hoy en esta audiencia y Marcelo Ortiz ya está listo para contarnos lo que está ocurriendo. ¿Quién está declarando, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M. Por espacio de 40 minutos, ya 40, 43 minutos está llevando en este momento, Justo Mañasco, hermano de Rafael Mañasco, aquel nombre que apareciera de aquel asado del viernes 24 de noviembre de 2006 y que fuera Los Corrillos, el primer nombre que surgiera de la causa, Dalmaso, como un supuesto amante de Nora. Bien, ¿qué dijo Justo Mañasco desde las 9.30 hasta aquí? Éramos amigos de Macarrón. Le preguntaron si es y no. Dijo, éramos amigos de Macarrón. Contó que habían organizado un viaje de amigos para jugar en Uruguay, que siempre eran los mismos, a excepción de Carmine y de Garro. Minutos después dijo, nos sorprendió a todos que fuera la case, que no fue invitado por ninguno de nosotros. Le consultamos al fiscal Daniel Muñoz si había sido él y dijo que no. Hubo hasta algunas apuestas del grupo que apostaban si iba Daniel Lacase o no. De hecho, alguien tuvo que pagar una apuesta porque finalmente Daniel Lacase terminó viajando. ¿Hacían apuestas? ¿No fue con nosotros? Dijo que en su momento... Marce, que declaró que hacían apuestas en el grupo porque le llamaba mucho la atención que Lacase hubiese ido al viaje a Punta del Este porque no había sido invitado por el grupo que había estado organizando el viaje. Exactamente. Y recuerda en la anécdota que uno tuvo que pagar una apuesta porque finalmente Daniel Lacase terminó viajando. Dijo, no jugó con nosotros, se armaron parejas sin que estuviera en el grupo Lacase. Cada uno fue con su grupo, algunos llegaron martes, otros miércoles, otros el jueves. Le consultó el fiscal Rivero por qué. Dijo que eran amigos y no son amigos con Macarro. Y dijo, evidentemente porque inculpó a mi hermano Rafael. Sus abogados le dijeron, le preguntaron cuándo fue esto y fue una semana después de lo ocurrido con Nora. Es decir, la ligazón, la relación de amistad que tenía justo Mañasco con Marcelo Macarro se rompe cuando entra a ganar la consideración de la opinión pública en nombre de Rafael Mañasco, de su hermano. Dijo, primero fue acusado públicamente, indirectamente por algunos personajes mediáticos o voceros. Se negaba a decir el nombre y le preguntó, la repreguntó el fiscal Rivero quién es el vocero. Dijo, el vocero creo que era Lacase. Pertenecíamos a una peña, la peña del 36, recordaba algunos nombres de los que lo integraban. Ruiz, Justo, Mañasco, el contador Albarracín, Maciarelli, Carmín, Negarro, Naldi, Facioli, Daniel Ruiz, Compañucci, entre otros nombres que fue nombrando. Le preguntaron sobre una reunión en el consultorio que tuvo con Macarron. Precisamente sobre esto recordó que Gustavo Gaña pagaba las inscripciones, que era un torneo abierto de golf. Recordó que él había viajado con Maciarelli y Albarracín el miércoles, es decir, 48 horas del fatídico viernes de lo ocurrido ese viernes 24 de noviembre de 2006. Recordó que Macarron fue con Lacase. Dijo particularmente, yo personalmente no lo he visto jugar al golf nunca, a Lacase. Contó también de qué forma se había enterado de la muerte de Nora. Dice, nos enteramos el domingo después de la entrega de premios. Yo llegué al departamento donde paraban, estaban Ricardo y Daniel Ruiz. Estaba yo preparando mi valija y escucho ahí la llegada de Lacase y Macarron y que ahí nos enteramos precisamente de la muerte de Nora. En un momento que también tenían que después de la terminación del torneo, viajaba rápidamente porque cada cual tenía que tomar sus obligaciones laborales en el inicio de semana. Y dijo, yo no soy de manejar, podía acompañar pero no manejar. De hecho no me gusta ni manejar de día ni de noche y el viaje se iba a hacer de noche. Por eso me ofrecí como acompañante, manejaba Lacase con Macarron y yo volví con ellos. Es decir, con ellos es la vuelta, Macarron, Lacase y justo Mañasco en la vuelta. Es un viaje largo, de muchas horas, aproximadamente 11, salimos a las 20 y llegamos a las 7. Cuando nos llamaban desde estudios, estaba recordando un diálogo que había mantenido Daniel Lacase con el jefe de la departamental de esa época, Sergio Comuniaro. Hasta aquí es lo que ha declarado Justo Mañasco en casi 45 minutos. Pará, pará, pará. La última frase, ¿cuál es? ¿Qué le estaba recordando entonces? ¿Un diálogo? Entre Daniel Lacase y Sergio Comuniaro, quien es el jefe de la departamental en esa época. ¿Eso declaró? ¿Acaba de declarar Justo? Eso acaba de declarar Justo. Es lo que ha declarado en estos casi 40, 45 minutos que ella lleva de locución. Arrancando la misma con que era amigo Marcelo Macarron y contando cuál había sido el móvil del término de la amistad. Claro, bueno, porque inculpó a su hermano. Bueno, la última parte es fundamental porque se esperaba que haga referencia, Justo Mañasco, a esto, ¿no? A la comunicación en principio, si había sido testigo, que habría existido entre Daniel Lacase y la cúpula policial en ese momento, Comuniaro en ese momento. Entonces hizo referencia en el testimonio, al menos lo mencionó, Marce. Claro, exactamente. Bueno, presumimos en este momento, porque estamos fuera de la misma, que se debe estar explayando al respecto. Bueno, entonces vaya, vaya a escucharnos más, así nos cuentas, porque es muy interesante ese punto, es fundamental lo que se está diciendo al respecto. Está hablando Justo Mañasco. Gracias. Ya volvemos con ustedes, chicos. Cómo no, abrazo grande.